un trío raro que las últimas emisiones de Gran Hermano se incentivó esto, pero para que haya un poquito más de rating estamos hablando del trío raro de Luchi, Lucía, Nicolás y Florencia que cuando terminó Gran Hermano quedó todo ahí y creo yo de las parejitas que se han armado creo que era la más real, no es porque no los quiera Bauti y Adenu pero me parecía que Nicolás era más sincero con esa mujer, con esa chica como es Florencia pero sabemos que el tema de Luchi siempre estaba dando vueltas y este fin de semana que fueron al Uruguay empezaron a notarse muchas tensiones y que esto traspasó las redes sociales y se lo han preguntado en el día de hoy donde Luchi tuvo que aclarar que no era la quizás mujer o persona que podría romper esta relación hermosa que Nicolás y Florencia los vemos juntos están perfectos, están lindos, pero siempre está este temor de que Lucía estaba detrás de ellos tratando de romper esa pareja y que Nicolás se quede con ella así que vamos a ver primero lo que pasaba con Florencia mirá, la beneficia tanto este video, pobre Flor la beneficia tanto, 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 tanto se pudrió todo, Florencia dice en este video que le mandaron una información, atentis a esta información contexto, están todos en Uruguay están todos en Uruguay y se ve que algunos no están tan contentos de que voy para allá eso andan diciendo en los programas de atrás a ver, ¿quién no estaba contenta quizás o que vaya Florencia hasta allá? Lucía Lucía Lucía, ojo con eso la escuchamos a Florencia y vemos después todo este descargo que tuvo que hacer Lucía por el simple hecho de que, de que bueno, de que si, ha roto una familia, carajo con la información que me mandaron no voy a hacer nada, solamente me la guardo para mí y ya sé cómo manejarme así que que nada contexto contexto están todos en Uruguay y se ve que algunos no están tan contentos de que voy porque por eso es lo que andan diciendo los programas por atrás que, bueno, como se me atrasó el vuelo tienen una noche libre Lucía y Nico que hagan lo que quieran que hagan lo que quieran yo estoy tranquila yo estoy tranquila te van a robar el macho, querida así que sí voy, voy mañana te van a robar el macho me voy mañana a la a la mañana o sea a las seis de la mañana salgo pero te van a robar el macho, querida ponete las pilas ponete las pilas póngase las pilas, señora póngase las pilas Lucía arranca con fuerza y arranca con todo ¿qué dice? eh directamente vieron que Locho en el programa estaba sin filtro viste que preguntaba todo sin problema viste preguntaba todo sin filtro Locho empezó a preguntarle a Lucía en el programa este justamente en República Z ¿te gusta Florencia Nicolás? ¿sí o no? a ver ¿te gusta o no te gusta? siento que tienen que arreglar muchas cosas Florencia y Nicolás los dos son buenas personas y divertida nunca le nunca dijo sí o no nunca nunca respondió y Alfa metiendo puga también dice si Nico queda libre ponéle en un hipotético caso que Nicolás se separe de Florencia eh hoy en día eh ¿qué onda? ¿te subirías a ese taxi? y Lucía dice con Nico ya lo admitimos pero hoy ninguno de los dos está para nada serio escuchá ah bueno pero algo algo rapidito ¿sí? algo 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 rapidito capaz que sí dice esto Lucía y por estas declaraciones después tiene que salir a comentar y a hacer su descargo para hacer eh ya y decir por finalizado que no va a pasar nada y que y que y que porque a ver esto esto da a duda si ella no dice sí o no da a duda cuando uno deja ahí bueno pero puede ser quizás y no 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 hija no porque porque estaba metiéndose que en un quilombo escuchamos a Lucía y después hace este descargo en Telefe donde dice prácticamente que no que no va a pasar nada ¿y qué y te gusta Flor para Nico vos que sos amiga de Nico? perdón pero estoy muy ángel de brito porque vos sos amiga de Nico Nico está de nuevo con Flor a vos te gusta Flor para él o te no estás tan de acuerdo no sé si lo que tiene que arreglar muchas cosas entre ellos pero los dos son re buenas personas y son muy divertidos espero que se lleven bien y puedan tener una relación en paz ¿qué cosas crees que tienen que arreglar? No, un poco de comunicación, de confianza En caso de que Nico quede A ver Esto por un lado, vamos a ver ahora Cuando en Telefe tuvo que hacer un descargo Porque cuando las chicas no son claras Y cuando quizás La picantean un poco Se arma quilombo Yo sé que acá están diciendo Pero Lucía es torta Bueno, qué sé yo Cada uno Hay una etapa de muchachos Que comen los primeros que ven No tienen drama No tienen drama con nada Así que Escuchamos la tercera parte Con ya un descargo final Como que no va a pasar nada Sí, pero sí estamos frente a una Quizás generación De jóvenes Que comen los primeros que se encuentran en la calle A ver ¿Vos un montón de viaje o no? Fui a Uruguay Y tuve que volver el sábado Porque era una acción en Beres Así que tuve que volver ¿Cómo la pasaste en Uruguay? Bien, re bien Estuvo bueno, ¿no? Estuvo tremendo Ví que amiga Lugar que va Lugar que te quieren hacer un hate ¿Qué rompes? Fija La comunicadora de Telefe Mirá vos La bojita Hay una frase que mi abuela me decía Aunque a la mona la vista de seda Mona Ordinaria queda Por más que me la quieran vender Con un vestidito roja Con el rojo Con una florcita Vestida de fina Mona nace Mona queda No hay copia de huevos Que rompe quinotos Que rompe quinotos ¿Pero vos tengo el espacio para expresarme? Sí, Luchi Escuchame Acá no hay un espacio Yo me hago responsable de si patinás Primero, eliminá Twitter Eliminá, cansan No, y me están cansando por algo que no hice O sea Hoy opiné la relación de una compañía de trabajo Y un amigo Y nada, es solo eso Y hacen edir, se cuelgan O sea, no estoy con Nicolás No quiero estar con Nicolás Así que no me rompan las pelotas Es la relación con Flor No me meten en relación Estoy feliz con mi vida Así que nada No me rompan las pelotas Eso no más Buena Luchi Y Alan Son los hijos de puta Se dicen compañero Por no me cuidar Un choto No es gracioso Twitter Se están riendo No es para mí, no es gracioso ¿Qué hicieron? Tuitean Y piensan que En gracia, jodiendo No, no me da gracia Así que hijos de mil puta Manzana y Alan, los dos Pero vos citale el tweet y reíte Es que sí me río, boludo Pero el tema es que Alimentan el hate O sea, Manzana lo titea en joda A la gente payaso se le responde con humor, amiga Claro, amiga Pero a ella le está afectando Manzana y Alan lo hacen en joda Así para cargarme Qué sé yo Porque son así Igual los quiero Pero después El hate me caga a mí No, no me da gracia Gracias por ver el video.